Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 2 de agosto, 2023. Primera lectura. Éxodo 34, versículo 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro, y al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98 Santo es el Señor nuestro Dios Alaben al Señor nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Evangelio Mateo 13, versículo 44 al 46 Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Miércoles 2 de agosto, hermanos, ya estamos en otro mes. Ahí vamos, hermanos, caminando, caminando. Pero qué bueno que vamos caminando y escuchando la palabra de Dios, que es el alimento que necesitamos. Este día, hermanos, miércoles 2 de agosto, tenemos las lecturas del Evangelio de San Mateo, y la lectura del libro del Éxodo. Muy importantes, hermanos. En el Evangelio tenemos, si recuerdan ustedes, las lecturas del domingo, lo que reflexionamos sobre lo que Jesús, nuestro Señor, nos da unos ejemplos de lo que es el reino de los cielos, con la persona que encuentra un tesoro y compra todo el terreno para conseguir ese tesoro. La persona que encuentra una perla valiosísima vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Hermanos, les voy a hacer un comentario. Mi esposa y yo somos facilitadores de tema para las personas, ya sea padrinos o papás que van a bautizar a sus hijos. Y nos damos cuenta de muchas cosas, hermanos, de, pues, personas católicas que son bautizados, son, tienen la fe católica, pues, pero tristemente nos damos cuenta muchas veces la mayoría de parejas, papás o padrinos, no van nunca a misa. Ellos nos lo manifiestan porque es una de las preguntas importantes que hacemos. Que si viven su fe, que si, o si no son católicos, se comprometen a, pues, a vivir la fe, porque si no, este, qué chiste tendría, pues, llevar a un niño al bautizo si no lo van a guiar en la fe. Ahora me preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo no viven la fe si son matrimonios que están casados por la iglesia? Pues, sí, los padrinos, si es un matrimonio, se pide que sean casados por la iglesia. Los papás no se les exige, porque el que va a recibir el bautismo es el niño. Pero sí en la plática, pues, es una temática muy importante donde se invita a las personas a vivir más su fe, a conocer la iglesia. Y, entonces, este, pues, recuerdo yo ahorita como, como nos habla el evangelio de que, porque ya el domingo les hablé de esto, pero ahora les quiero hacer una comparación con estas pláticas que damos prebautismales. Allí noto yo como esto. Nosotros en las pláticas hacemos sentir a las personas que están encontrando un tesoro, que están encontrando una perla, y que de aquí en adelante, al estar echándose ese compromiso ante el bautizo del niño, de la niña, que están encontrando ese tesoro, están comprando esa perla que les va a cambiar toda su vida. Pero necesitan tomar la decisión, porque es una de las cosas importantes que podemos ver en el evangelio, con la narrativa de Jesucristo nuestro Señor, que inmediatamente van y venden todo lo que tienen para comprar ese lugar donde está el tesoro. Venden todo lo que tienen para conseguir dinero y comprar esa perla valiosa para hacerse de ella. Y así es ese momento de prepararse para bautizar un hijo o un ahijado, pues es el momento en que nos están dando a conocer que hay un tesoro en la iglesia. Y ese tesoro, pues, es Jesucristo nuestro Señor. Es Jesucristo vivo en la Eucaristía que lo tenemos en el Sagrario. Pero desafortunadamente, hermanos, pues es muy triste ver que, que, pues sí, todos están interesados y lo hacen por recibir el boleto que tienen que recibir para poder presentarse con el niño. Y, pues bueno, es muy triste, es muy, es muy este, desilusionante que, pues ver, hermanos, que la palabra de Dios ya casi no, no manifiesta gozo, no manifiesta ganas de conocer a Jesús. Tiene mucho que ver que también uno como facilitador tal vez no, no demuestra ese ánimo y ese gusto de conocer a Jesús un poquito más que ellos. Claro, no, no en una amplitud muy grande, pero sí conocemos a Dios, nuestro Señor, un poquito más. Pero yo creo que tal vez nosotros no tenemos ese entusiasmo de dar a conocer a Dios en una charla, en una plática. Pero podemos ver, hermanos, que uno hace todo su esfuerzo, como nos dice en la lectura del Éxodo, que Moisés va a platicar con Dios Padre, con el Señor, y regresa resplandeciente por haber estado ante el Señor. Dice que los israelitas y todos, pues, se asustaron al ver el rostro resplandeciente de Moisés porque había platicado con el Señor, pero ya él los calma y les dice que no tengan miedo, que Dios nuestro Señor los ama, los ama demasiado. Y entonces, así debiera de ser ustedes, yo, nosotros, todos los que escuchan los temas, los que se van a casar, los que van a bautizar, los que van a ser padrinos de confirmación, padrinos de matrimonio, todos, todas las personas tenemos un momento en que Dios nos está llamando, en que Dios quiere iluminarnos el rostro así como Moisés. Pero desafortunadamente, hermanos, ya se nos hizo como una rutina, se nos hizo como algo, pues, normal y pasajero de cumplir, cumplir ese requisito, cumplir esa, escuchar unas tres horas de plática para poder bautizar, para poder ir ante el Señor. Claro que se les pide también la confesión, se les pide cambiar de vida, se les pide que entiendan todo aquello que van a vivir en el bautismo, como renunciar, en lugar del bebé, renunciar a las obras de Satanás, aceptar a Cristo como Señor y tantas cosas, yo creo que ustedes lo saben, hermanos. Y este, y si nosotros hiciéramos ese propósito de hacer oración para que Dios nos iluminara el rostro así como se lo iluminaba a Moisés, yo pienso, hermanos, les quiero dar un dato, fíjense cómo, es que esto hay que, hay que aprenderlo y hay que practicarlo, el hacer oración, el visitar el Santísimo en cualquier iglesia, tú hermano que andas viajando, tú que estás lejos de algún lugar, pues cada que puedas llega a una iglesia, llega a una capilla donde esté el Santísimo, es muy conocido una iglesia pequeña si tiene el Santísimo o no, porque tiene que tener una lucecita junto al sangrario, tiene una lucecita blanca o tiene una lucecita roja y ahí está Dios presente, hermanos, debiera de estar personas acompañándolo siempre día y noche, pero pues por la pandemia y eso ya en la noche lo cierran, lo guardan y ya no está presente, está guardado en el sagrario, está guardado en el tabernáculo, pero ahí está y entonces deberíamos de hacer como una práctica, una práctica, platicar con el Señor, si no estás pasando penas, pues no vas a pedirle, pero puedes ir a platicar con él como amigo, a darle gracias por todo lo que te da y si tienes una pena, una congoja, un familiar enfermo, tienes tú problemas económicos, pues dáselos a conocer al Señor, ve y dile Señor, te necesito, o si tienes algún pecado y quieres cambiar las manos, pues igualmente vas, platicas con él y luego ya en confianza te vas a confesar para que se haga efectivo ese arrepentimiento que tienes y ya puedas recibir al Señor. Hermanos, y luego también otra invitación para aprender a orar y acercarnos al Señor es, pues escucha música, música católica hermanos, música que nos hable de Dios, este, pues es como un anuncio, pero yo les puedo decir que mi hijo tiene muchísimas canciones que canta muy bonito, se escuchan muy bonito, bueno, no quiero decir que mi hijo canta bonito, tal vez sí, tal vez no, eso ustedes lo pueden decir, pero de que tiene unas canciones con una letra tan bonita, tan motivadora, si los tiene, pero hay más cantantes hermanos, entonces en lugar de andar escuchando música del mundo, de banda, de violencia, pues escuchar y es una forma de orar hermanos, escuchar cantos, aprendértelos y luego ya tú los vas a estar areando en el camino, en el trabajo, donde tú estés hermano y es una forma de acercarnos más a Dios y de que se te ilumine el rostro como a Moisés, hermanos, pues pedimos bendiciones para todos ustedes, para nosotros, bendiciones para Montserrat, una persona, una mujer, yo creo Montserrat es una mujer que está en la cárcel, está secuestrada, no sé qué nos dice su familiar allí, que le pide mucho a Dios que ya la dejen salir y que venga a su casa y bendiciones para todos hermanos, pedimos a Dios por los que están enfermos, por los que salieron de una cirugía y por todos aquellos que tienen mucha necesidad y no se olviden hermanos que no nada más hay que agradecer a Dios porque nos ayudó a salir del problema, sino porque encontramos un tesoro y lo vamos a ir a comprar ese terreno, ¿cómo lo vamos a comprar? cambiando de vida, cambiando toda nuestra actitud y ya que escuchamos la palabra de Dios, no dejarla de escuchar nunca y transformarnos hermanos, bueno hermanos, me emociono, pero pues ya con esta reflexión de hoy terminamos este día y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén y amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Alabado seas mi Jesús, mi adorado, mi amado Señor. Te canto, te alabo, te bendigo. Gracias por el don de la vida. Gracias porque aún respiro. Gracias porque aún mi corazón late. gracias por tu bondad Señor. Gracias porque aunque a veces pareciera que me abandonaras, pero por fe sé que no es así. A veces me pregunto Señor porque porque me va mal o porque hay pruebas, porque hay problemas, porque hay enfermedades pero eso me hace voltear mi mirada hacia tu cruz y recordar que tú también sufriste, que tu vida no fue fácil y que si tú sufriste, si tú fuiste crucificado, tú pasaste hambre y sed, yo también debo de pasar por ello. yo también debo de sufrir un poco para un día obtener la vida eterna. Y ayúdame a saber Señor de que los sufrimientos de esta vida son tan cortos comparados con la eternidad. los sufrimientos de esta vida son tan cortos comparados con lo que nos espera en la vida eterna, en el cielo, en tu presencia. Quiero agradecerte por todas las cosas que tú has hecho en mí tanta felicidad. Quiero agradecerte por derramar tu sangre en tu bendita cruz tan solo por mí quiero alabarte y glorificarte por estar conmigo cuando te necesito Jesús 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 cuán bello eres tú mi Jesús 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 bendito seas por siempre mi Jesús contigo quiero estar Señor a tu lado como un buen amigo que no se va como un buen amigo que no te abandona cuando estás solo cuando estás triste quiero permanecer a tu lado en las buenas y en las manos contigo quiero estar con nadie más porque tú me amas y tú me proteges quiero agradecerte por cada momento que estás a mi lado nunca me dejas solo Jesús Jesús bendito seas por siempre mi Jesús 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 cuán bello eres tú mi Jesús cuán bello eres tú Señor me bendices todos los días me ayudas todos los días me das tu gracia todos los días bendito seas por siempre Amén Amén Amén